Es imposible en un minuto traducir lo que han sido meses de debate y decirles que yo me he ido formando una convicción, a pesar de que soy católica, voy a votar a favor de las tres causas. Las dos primeras yo creo que no tienen mayor discusión, hoy día hay bastante consenso respecto del aborto terapéutico en causas de salud. Y siempre fue así, o sea, en un Chile laico, democrático, progresista, como era entre 1930 y la dictadura, así funcionaba, era una razón sanitaria y eran los médicos los que decidían por causas únicas y exclusivamente de salud, incluyendo la salud mental en algunas ocasiones. Lo que hace este proyecto es introducir esta tercera causa, que es la de violación. Y allí decirles, las mujeres adultas tenemos herramientas para defendernos, muchas más que una niña. Yo diría que el foco está puesto en las niñas. O sea, existen píldoras del día después. Si uno va a denunciar una violación tres veces después que ocurrió, no tiene más remedio que probarla. Y por lo tanto eso se va a ver en sede judicial. Los abortos que se hagan así recibirán un castigo por haber mentido, etc. Y además yo creo que es parte del ninguneo habitual a la mujer el decir que se van a fingir o inventar violaciones. El tema son aquellas niñas de las cuales nos decía la directora del Sename que había 2.600 que estaban en los hogares del Sename embarazadas. O sea, de todas las niñas, 2.600 embarazadas. Y son niñas que no tienen mayores herramientas, que a veces pasan de no tener jamás una regla a estar embarazadas porque son violadas por el padre, el padrastro. Generalmente alguien que comparte el techo. Y en esa vulnerabilidad yo creo que es una violación más, y en este caso sería del Estado, el obligarla a mantener esa condición de embarazo hasta el final. Poniendo en riesgo además, por su condición fisiológica, la vida. Yo creo además que es importante que sea la mujer, la niña, la que decida porque si tiene la edad suficiente para ser madre, entonces tendrá la edad suficiente para decidir también.